¿Qué es Big Data? Big Data es una herramienta de gestión a disposición de nuestros gestores para poder tomar decisiones de inversión más informadas y mejores. Simplemente se trata de poder analizar información masiva que tenemos a nuestra disposición para poder tratar de predecir cuál es el comportamiento futuro de determinadas compañías. Especialmente en este momento que estamos viviendo con un boom tecnológico espectacular, creemos que Big Data gana una mayor presencia, gana una mayor relevancia porque nos permite analizar de manera sistemática muchísima información a nuestra disposición y por tanto poder generar opiniones de inversión más fundadas y más informadas. Como cualquier otra herramienta es difícil tratar de cuantificar cómo de acertado o cómo de no acertado ha sido el uso de Big Data. Lo que evidentemente nos damos cuenta es que en un mundo donde la innovación y donde el desarrollo tecnológico es fundamental, donde los cambios en las diferentes industrias están afectando de manera significativa a los diferentes jugadores, es fundamental estar en la vanguardia de la tecnología, en la vanguardia de la innovación y por tanto desarrollar herramientas que nos permitan beneficiarnos de esta información que está disponible para cualquier inversor o para cualquier analista. Hay periodos concretos en los cuales funcionará mejor, hay periodos momentos en los cuales funcionará peor, pero lo que creemos es que es una tendencia que está aquí para quedarse y que es una herramienta a disposición de nuestros gestores para, como decía antes, poder generar decisiones de inversión más fundadas o más informadas. Dentro de BlackRock, el equipo que está desarrollando las técnicas de Big Data es el equipo que se llama Scientific Active Equity, que es un equipo que combina técnicas de gestión cuantitativa con técnicas de gestión fundamental, han sido un equipo muy pionero a la hora de desarrollar nuevos procesos y nuevos modelos de inversión y que durante los últimos años se han centrado sobre todo en temáticas más tipo Big Data y ellos principalmente tienen su experiencia gestionando productos de renta variable. Sin embargo, a tener de los buenos resultados que han tenido y de los diferentes análisis que han conseguido llevar a cabo, toda la plataforma de BlackRock se puede beneficiar de este tipo de herramientas y de este tipo de información que conseguimos captar. Todo lo que sea información útil para toda nuestra plataforma de gestión se comparte independientemente de que pertenezcas a un equipo o pertenezcas a otro, independientemente de qué gestión es renta variable o de qué gestión es renta fija. Desde el principio de año los inversores han estado muy preocupados por el crecimiento económico a nivel mundial, con la desaceleración en China y con la desaceleración en Estados Unidos. Hay indicadores que lo que nos dicen es que para ver si una economía está en recesión tienes que tener dos trimestres consecutivos con un PIB en el terreno negativo. Tal y como está cogiendo el caso concreto de Estados Unidos, si vemos la publicación del PIB deberíamos esperar hasta finales de julio para saber si realmente la economía americana ha estado en recesión durante el primer semestre del año. Aplicando técnicas de Big Data lo que conseguimos es no tener la dependencia sobre simplemente el dato de PIB de Estados Unidos, sino lo que intentamos es construir un índice que está compuesto por 70 diferentes estrategias o diferentes indicadores, que son indicadores semanales, indicadores trimestrales, indicadores que hemos construido nosotros mismos y que nos permite monitorizar de manera diaria cuál es el comportamiento de la economía americana. Y por tanto no tener que esperar a que pasen los dos trimestres y ver la publicación definitiva del dato de PIB para tener en cuenta si la economía está en recesión o no. Dentro de nuestra gama de fondos tenemos un fondo que pertenece a nuestra SICAP BSF, BlackRock Strategic Funds, que se llama el BSF America's Diversified Equity Absolute Return, por sus siglas ADR. Esto es un fondo que invierte en el continente americano, incluyendo compañías en Canadá, en Estados Unidos y en Latinoamérica, que es un fondo market neutral, es decir, pretende generar retornos descorrelacionados y diferenciales respecto al comportamiento básico del mercado, y que especialmente en el componente de compañías americanas y compañías canadienses, en vista del gran desarrollo que ha habido de fuentes de información, sobre todo en el mundo de Internet, con redes sociales, con blogs, es donde creemos que la temática de Big Data tiene una mayor aceptación y donde podemos conseguir unos retornos superiores a la media. Hay otras zonas del mundo donde también lo estamos aplicando, pero el uso de webs, el uso de blogs, el uso de redes sociales es más limitado y por tanto las señales o los factores de inversión que están a nuestra disposición son menores. Este fondo durante los últimos años ha conseguido generar retornos descorrelacionados y positivos para los inversores que han estado invertidos en él.